En el proceso nadie cree, todo el mundo pichea Kid Ocean Muchos dicen que nunca voy a llegar En el proceso nadie cree, todo el mundo pichea Todos tiran la mala, tiran la fea Muchos dicen que nunca voy a llegar Que dejes eso de cantar Yo sigo pa'lante, aunque te duela Aunque te moleste el progreso de mi carrera Yo tengo lo mío, voy a hacer lo que yo quiera Vivir la vida a mi manera Yo sigo pa'lante, aunque te duela Aunque te moleste el progreso de mi carrera Yo tengo lo mío, voy a hacer lo que yo quiera Vivir la vida a mi manera La voy a vivir a mi manera Me respetan desde que estaba en la escuela Yo estoy frío donde sea Y a mi mujer le compro lo que pida Yo sube mucho pa' vivirme esta vida No conozco la fatiga Yo joseo, hay que hacerlo, aunque a veces no quiero Si me vi en olla, me tiro primero Nunca dejo eso, la tengo conmigo No quieras tú dañarme los planes Hace rato los bobos son míos Salió ahorita y empecé a buscarme Desde niño yo vengo fundido Tan claro que tengo la torta Me quieren setear pa' sacarme los pies En la cara tiene mala fe Yo lo pude ver, por eso me quité Tengo ganas de hacerlo otra vez Pero no quiero caer donde estaba Aprendí no era como pensaba Quiero coronar y engancharme una baba Yo sigo pa'lante, aunque te duela Aunque te moleste el progreso de mi carrera Yo tengo lo mío, voy a hacer lo que yo quiera Vivir la vida a mi manera Yo sigo pa'lante, aunque te duela Aunque te moleste el progreso de mi carrera Yo tengo lo mío, voy a hacer lo que yo quiera Vivir la vida a mi manera Tú no sabes por todo lo que ya he pasado Me he caído y también me he levantado No pa' na' con caretas, no lo quiero a mi lado Porque envidia tú no creces, por eso tú te has quedado Gracias a Dios, yo coroné Par de millones, yo quiero buscarme Comprar una casa a mami, otra a mí que sea en Miami A mi familia no le falta na' Muy duro sin usar la pali Espero nunca te sorprenda Que cuando algún día me veen los Grammy Yo eres feca, contigo dividí Mi dinero es bruto, a él le encanta repetir El proceso no fue fácil, gracias a Dios ya estamos aquí De nada te sirvió todo lo que tú hablaste de mí En el proceso nadie cree, todo el mundo pichea Me tira la mala, tira la fea Muchos dicen que yo no voy a llegar Que eso de cantar ¿Qué te digo? Dime, oye, que güey El econom mundial, mareca Southie El producto El producto, mamá, como tú quieras decirlo, bebé Lo real y yeah Yeah Tú me entiendes, yo no tengo otro estilo de vida Aunque nosotros nada más lo estamos contando por un micrófono Pa' que se identifiquen los tigres que están en la calle El 27 Gotti Gotti Yo soy Greti Lo Greti La gente es mía ¿Qué es lo que? Ken Wey Y Wey Laureña Lo real Lo real y yeah Yeah Saudi